Buenos mundos a todo el día Sabotaje Bienvenidos a... Me he despistado Buenos días a todo el mundo Aquí estamos de nuevo en el control Con la inestimable compañía de Elf El dueño del canal Y Lauriel Que también es inestimable No es la dueña del canal Oye, que me desequilibras Creo que esa no es la palabra que estaba buscando Porque estoy desequilibrado Sí, bueno, da igual Que estamos en el control y vamos a hablar con Marshall Es verdad, teníamos a Marshall que se ha refugiado En el departamento de suerte y probabilidad Porque el edificio entero Está yéndose por la barranquita No, a ese señor no le puedes... No sé ni si puedo, de hecho No, no puedes Bueno, vete a hablar con Marshall al departamento de suerte y probabilidad Ah, por cierto, muy importante ¿Qué? Este te lo tendría que haber comentado Aparte, pero no te lo he comentado aparte Igual deberíamos Empezar a leernos las cosas Según las vemos Te lo iba a comentar también Porque cuando encontramos Parece importante alrededor Sí, es que hay algunas cositas Que la localización De donde las encontramos Es que por ejemplo Me fijé En que encontramos una cosa En anteriores capítulos Encontramos un documento Justo al lado de unas plantas quemadas Y ese documento iba sobre el moho Entonces ¿Quería eso decir que las plantas quemadas son el moho? Puede ser Puede no ser Pero el tema es que separar La lectura del sitio donde la leemos Puede hacer que perdamos algunas pistas Así que lo siento mucho A los que erais fans De que lo leyéramos todo al final Para poder saltaroslo Pero vais a tener que adelantarlo O que comeroslo Lo sentimos mucho Perdón Sí Es lo que hay ¡Uh! Claro, tiene sentido Es el departamento de suerte Por eso tienen un gato de la suerte Ah, por cierto ¿Has abierto el mapa? ¿Habré el mapa un segundín? ¿Has visto la parte censurada del mapa? Sí Yo es que no la había visto Hasta el anterior capítulo Y es enorme Ah Sí, o sea Hay mucha parte censurada Hay mucha parte censurada Estáis bien, muchachos Tú no pareces muy bien Tú que tenías una teoría sobre Black Moon Bueno Tengo la teoría de que Trench es un cabrón con ruedas De que Trench es el anticristo De que Trench es lo peor de lo subpeor De lo t-t-t-t-t-t-peor Deja de moverte por ahí Porque te van a saltar cosas interesantes No voy a poder comentarlas Como por ejemplo Que están aquí haciendo una performance De danza interpretativa en suelo Pobrecitos míos Están hechos polvo Están muy chiquísimos Mira los de mantenimiento Que estaban súper bien Los de mantenimiento Estaban en plan de Bueno, pues un jueves Y estos pobres están ahí sufriendo Miro al suelo Para que nos distraigan Entonces, mi teoría es Como Trench es el mal Y todo lo que hace Trench está mal Porque es lo que es Trench nos ha dicho El deber del director Es mantener las luces encendidas Entonces, mi teoría personal Es que es literal Que Trench es un cabrón con ruedas Y cogió al anterior director Que venía antes de él Northmore Y lo empujó Dentro del generador Para que hiciera de pila Para todo el departamento El deber del director Es mantener las luces Para adentro Y ya te pasas la vida Sirviendo de pila Y también dijo El director debe servir Como última línea de defensa Así que mi sospecha Es que Trench Ha cogido Y se ha usado a sí mismo Para ponerse Yo qué sé Arco de metales En una puerta O alguna gilipolleza Y luego pretenderá Que la pobre turritas Se descogoñe Para convertirse en La máquina de bebidas De la agencia No sé Que Trench está convirtiendo A todo el mundo En cositas Esa es mi teoría Puede no ser cierta Pero es la mía También te doy pista A ti diciendo Hay un señor viejo Dentro del reactor Es verdad A ti decía Que había un señor viejo Dentro del reactor Y yo opino Que es Northmore Porque lo empujó A Trench Porque Trench es el mal Esa es mi opinión Uy un pez No será el pez satánico Pues estaba pensando Que es el De los que hablan En la pared Ojalá fuera el pez satánico Chicos Chicos Oye Y si os ponéis todos En algún sitio Que estéis más cómodos Quiero decir Que es que aquí Yo entiendo que Que estáis desesperándoos Pero Una planta Parece ¡Ey yo enqueado! Has cogido una planta Es como Rayo McQueen Porque has robado una planta Ah la vuelve Ah un trébol de cuatro hojas Para ti Si si no Para ti fuertísimo Ahí está Empezaba a preocuparme Ah no Tienes que hacerlo tú Pues si no Yo haré de turritas Y de esta señora Y no puedo hacerlo todo Te iba a decir El poder El poder Uy vale Nos llevamos también esto Ah no Ah mala suerte Buena suerte Entra algo Sale algo Claro La suerte La vamos a volver a poner Por si acaso Para que siga recogiendo suerte Me parece El gato también es interactuable Aunque creo que había un señor Ah no Me puedo pasar Pobre Me gusta mucho porque Marshall lleva un ratito esperando ayuda Y viene una señora y toca todos los cacharritos en plan Venga Creo que podías tocar también El elefante Hay un elefante No y antes del elefante hay como un cubículo aquí Este no creo que es el del lado Ahí No ahí está la Nada A ver el elefante Este no Ah no No es el elefante Jajá Hay una bola dorada En el otro también había Ah sí No suelen ser todas las bolas iguales Ay golpea al elefante Qué gracioso No sé si dejar el El trébol Porque son muchas cosas que dan suerte Igual les va bien tenerla Igual también te va un poco bien a ti Ya pero yo me la llevaría todo Hola señora Marshall O sea Hola turritas Enhorabuena por el cargo directora Foden Helen Marshall Jefe de operaciones de la agencia Supongo que Zacarías está muerta y encontró su arma French Lámame Turritas French me pidió que le buscara y me dijo que podía ayudar Se comunica por la línea directa ¿verdad? Tiene sentido Ni se ha inmutado ¿Sabes dónde trabaja? ¿En serio? Esta es la situación Darling fabricó los are en un laboratorio cercano Necesitamos más para salir de esta Mis tropas no pueden asegurar el hogar sin ayuda No contra esas cosas Necesitamos más potencia de fuego Por lo menos parece saber lo que está pasando Igual sabe algo de Dylan Turritas Céntrate Yo puedo librarme del gis Soy la potencia que os falta Buena respuesta ¿Me está poniendo pro? Darling tiene sintomas de defensas en su laboratorio Esto te ayudará con ello Nivel 4 Hablaremos cuando acabes con el gis Nivel 4 Nivel 4 ¿A quién le pasó? Nivel 4 ¿Qué me ha dado? Tendremos que cerrar la puerta cuando pase Lo siento No puedo ver fisuras ¿Qué me ha dado? Creo No sé qué nos ha dado Mierda, mierda, mierda Necesito apuntar porque hay una puerta que requiere nivel de acceso 5 ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este sitio? Suerte y probabilidad Suerte y probabilidad ¿No cojas ese boli? Este es el boli que... Y tirarlo a la basura Pero que yo lo uso Yo lo uso Mentira No te he visto usarlo ni una vez No estás siempre aquí Digo una vez A ver Suerte y probabilidad 5 Puerta misteriosa Parece que tiene que haber textos ahí Uy, una tele Ahí volverán a estar los niños monstruos Los 3 hotkins Susto me ha dado Pues normal que te dé susto Si está ahí todo el gis ¡Puedo! Recuerda que por eso es... Giliquan Uy, uy, uy Healer, healer, healer Healer, no Healer todo mal Ah, bueno, pero... Pero dentro de los cables puedes bajar la vida rápido Incluso con el healer Sí, con el healer está bastante bien Ah, por esto te decía Marshall Vamos a tener que cerrar la puerta por seguridad Y hemos pensado Bueno señora, cierra la puerta si quieres Claro, claro Pero es que te pensaba en cerrar con todo el gis del mundo Para ti Eh... ¡Puedo, tío! Mmm... Como estrategia me parece un poco gold Pero la respeto ¡Voló! ¿Qué? Se están pegando con alguien Creo que se están pegando Es posible contra la gente de Marshall No, que bien La gente de Marshall se está pegando contra ellos Muévete, muévete Que hay una granada cerca Eh... Mira, a este le podría ver por Healer Ah, claro No me he guardado Pero eso no te ha hecho daño División de rituales ¿Puedes pasar? No No, vale Ahí está el healer Ajá Me gusta mucho porque los healers son como una pelota brillante Gigante gigante En medio de todo el rojo Han dicho Vamos a añadir un poquito más de rojo ¿Sabes lo que le falta a este mapa? Son los cálidos Igual... Creo que sí que tengo Igual sí que hay gente de Marshall aquí, eh Tendría un sentido, ¿no? ¿O qué? Me he cargado de un golpe ¡Uh! Cuidado Sí, sí, sí Sí, sí Hay que ser de Marshall Sí Hay coleguis Gente, gente, gente Cuidado que son bombas Que no vayáis corriendo hacia las bombas Angelitos míos Yo solo os pido que no seáis imbéciles No os pido Derrotad vosotros al Gis Os pido Si veis bombas No corráis hacia ellos Creo que se han muerto todos No, ahí hay una a la derecha del trastro No, digo de los... Hombre, pues si se van tirando hacia las bombas Claro, normal Si es que con razón Tiene que venir aquí turritas a hacerlo todo Que quería vida Ahí en medio Hacia allá del... No, no, ahora ya A ver, perdón Digo que me estaba tirando para allí Para allí, rápido Vale Oye, pues yo lo he intentado Sí, lo puedo... Igual alguno se ha metido en el shelter Lo puedo respetar Uy, mío Y pum Ah, pues no le ha dado un puñetazo Es como si le costará más que otros Ah Boss Boss Lewis, jefe de parakinesiología Hostia Este es el que decía Que parapsicología es mucho peor Que parakinesiología Y ofrecía una botella de... Una botella de licor a Darly ¿Has quedado la vida que me queda? No, porque estoy muy ocupada con el Deep Lord Oye, le huí Se desvijo de puta Recuerda que puedes usar escudo Eh... No me acuerdo Como... Vale ¿Sí? Claro Lo digo porque Te puede ser útil Contra este señor en específico ¿Le voy a tirarlo el escudo O algo por el estilo? No, lo tiras al suelo Vale Mejor era que sí Que podía hacer De alguna forma u otra Hmm A ver Ah El señor de parakinesiología Puede usar la parakinesia En estas Pues estáis jugando un poquito Al escondite inglés Ah, muy bien Se tiene armadura Melee, melee ¿Puedes usar melee aquí? No ¿Qué es eso? Gente Ah, invoca más gente Sí, sí, sí Pues después Les puedes controlar Eh... No No, esto como mínimo Hmm No sé por qué a veces sí Igual porque es una lucha de boss Merda ya Con la... Oye, Lewis ¿Te aceptó Darling la botella? ¿Estás contento De haberse la comprado? ¿Te subió Te subió El presupuesto Lewis? Ay, Lewis Qué colega eres Qué buen tío ¿Has conoces a Tomasín? No conocerás a Tomasín Tomasín, ves tu amigo Mejor persona No sé si alguna vez Te habrá arreglado Alguna impresora A veces lo hace La mayor parte del tiempo No, porque están rotas Madre mía Que por un lado Te reciben a pedras Y por el otro Oh, no Por un lado Te reciben a pedras ¿Qué ha sido eso? No me ha dado nada Creo que ha sido él Con telequinesia Y si vas un poquito Ah, qué putada ¿Y si vas un poquito? ¿Dónde? Perdón Es que están intentando ubicarme Porque te habías echado Más para atrás De lo que calculaba Básicamente si hubieras sido Un poquito recto Y un poquito hacia la izquierda Había vida Pero claro Es que ni me había dado cuenta De dónde estabas Bueno, volveremos a ver a Marshall ¿Con qué me ha dado? Yo creo casi un piedro No ha venido a nadie Hace mi... No sé Luego editándolo veremos Sí, supongo Oye, ¿no te alegras muchísimo De haber visto a un viejo conocido? Esto es como cuando vimos Al poeta que se suicidaba Que es como un plan de hombre A ti, te conozco ¿Del juego anterior? Hostia, en serio Uff Bueno Un poquito feo no ponerte... Porque tienes que hacer El Walk of Shame Delante de... Delante de Marshall cada vez Sí, ¿no? ¿Has puesto el régole en su sitio? No, me lo he llevado Ah, vale Bueno, está La única salida es por parakinesiología Pero si no, no llegamos al laboratorio Y ahora baja corriendo Volverá a estar Todo el mundo otra vez Eh... Weird No, están los... Ah, entonces cuando limpias Empieza a hacerse... Viene el boss Bueno, igual me ayudan ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Desgraciado Hombre, si son... Si son gente maravillosa Que se tiraba contra las bombas Para pararlas con la cara Sospecho que quieren parar a Lewis Por las partes blandas Eh, no vale tan deprisa Oye, hablando de partes blandas Lewis Porque has intentado Porque has intentado Parar las hostias de turritas Con la barriga Ah, te hace como una especie De efecto de explosión O sea, primero tira la... Claro O que me gustaba más antes Porque veo un montón de gente muerta Claro Tiene sentido Pero puedes... Eso Eso Muy bien, muy bien Y ahora además está sin energía Ah, bueno Ojo, se le rellena una velocidad Que ya quisiera yo Joder, madre mía Esto va a ser el mismo escudo Que... Esto va a ser el vino Me parece... Ah, casi Casi, 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 casi Está muy cerca, está muy cerca Venga, que este señor Regalaba vino malo a Darlene Y por algún motivo Creí que enseñarte... Venga ¿Dónde vas tú? Por algún motivo Este señor cree que enseñarte Lo que vendría a ser La zona escrotal Es amenazante Es más bien siniestro Venga, 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 venga Esta, esta de la izquierda Esta Ya, 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 ya Ha sobrevivido, gente Uh, que guay Morir ha servido para algo Oye Os hemos salvado la vida muriendo Hemos hecho un trench Pero sin daros la turra malísimamente ¿Qué os parece? ¿Ya ha mejorado la dirección de este sitio? Pues sí, a ver Uh, no, primero el punto de control Me parece sano, me parece bien Punto de control Ahora que no interactúes con el punto de control Y vuelvo otra vez el señor de paraquinesiología A buscarte las cosquillas También te diría de Marshall Te podría haber dicho Oye, vete para allá Para allá está el departamento de paraquinesiología Por cierto En el departamento de paraquinesiología Hay un señor muy pesado Oye, qué bonito el departamento este de rituales Que chulo Ah, mira, ha cambiado de rojo a amarillo Estoy muy contenta Sí ¿Tenéis algo que comentar? Chiquets Darme las gracias o algo Ey, chiquets ¿Qué tal? Hola Hola, soy la directora ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, nada ¿Niún comentario? Bueno, yo creo que le está haciendo bastante Con haberse aguantado todos los esfínteres en su sitio ¿Cuántos esfínteres tiene? Pues hombre, el esfínter de media Y el esfínter de cagar Como mínimo Se los ha aguantado Porque no se le ve manchado el traje No, para allá no Para el shelter Antes de que vayas para allá No, no ¿No quieres ir al laboratorio de sincronía? No, quiero ir al shelter Vale, a ver qué hay a este lado A este lado todavía hay gis A ver, nada Me voy a la finca Esto es Ritual office Que es para donde tenemos que ir, creo Pero no No hay nada en el mapa Literalmente nada en ningún piso Es que no nos podemos fiar del mapa En general Pero para nada, ¿eh? Normalmente, aunque sea en otro piso Los pasillos están Sí, super Es la verdad Había una impresora Nada más central Propuesta niños del umbral ¡Ah! Propuesta iniciativa Los niños de los tres whole kids ¡Qué majos! Con la reciente llegada del PIP Hay ciertas carencias flagrantes En la habilidad de la agencia Para educar y criar a un TIP joven No hay otros PIP Con los que PIP Pueda jugar Y se espera que PIP Aprenda nuevos conceptos que le asustarán A Dylan A Dylan Con la reciente llegada del crío este Con superpoderes Hay ciertas movidas De que no podemos educarle bien Solución Dylan requerirá una introducción simplificada Para... Bueno, perdón Alguien requerirá una introducción simplificada Para Dylan En los temas paranormales Con esto en mente propongo Los niños del umbral Un programa de televisión En el que un elenco De animadas marionetas Explicará los peligros de la vida en la agencia Al mismo tiempo que le enseñan El lado divertido de lo paranormal Hasta ahora no El presupuesto sería mínimo Hice unos cursos de fabricación De marionetas en mi centro comunitario Y luego hice unos cursos De cómo volverlas absolutamente turbosiniestras Eran como 8 años Dedicados únicamente a encontrar El ángulo correcto de la cabeza Para dar toda la grima Podemos hacer que el equipo de investigación Construya los escenarios Grabe las imágenes E incluso ponga las voces Será bueno para la moral Y garantizo que Dylan Responderá positivamente a esos vídeos No podemos esperar Que un pi disfrute De los sermones de señores con bata En cambio Como la televisión ha demostrado Durante años A los niños les encantan las marionetas ¿Qué televisión has visto tú? Nota Esta era Bethany Harrington Prepárate para encontrar Como voz final Que te invoca muñecas de palo A Bethany Harrington Ahora sí Por luego Héroa Reina Crack de la vida Patrón invasivo Invasivo patrón Vale ¿Dónde queremos ir? ¿Al laboratorio? ¿Al sitio que no existe? ¿O a lo que nos pide el juego? Dice Que tenemos que ir a investigación Estudios protectores Esto no es ni estudios protectores Ni tal O sea ¿Quieres ir a donde nos dice el juego? Quizá Porque fíjate Que el laboratorio de sincronía Parece que el mapa sigue para allá O sea El laboratorio de sincronía No está en el mapa Ah Ah El ritual office Bueno eso El ritual office Pues por el ritual office A ver que hay Solo ver que hay Nos asomamos Y si no hay nada Pues volvemos Hay un ascensor ¿Y el ascensor a dónde nos lleva? No lo sé ¿Ascensor qué opciones nos das? A ver Tengo que De alguna forma Me tienen que dejar distinguir ¿Dónde estamos? Igual en algún sitio Para encontrar otro ¿Ves algún cartel Que ponga estudios protectores O algo así? No A ver Estudios protectores No, no Ignora este mapa Ignóralo Fíjate solo en el escenario Eso Escenario es la palabra Carla, archivo recibido Gracias por el archivo Ha sido muy útil Lo he rearchivado Con la investigación De la roca negra Por si necesitas Volver a consultarlo Si las grabaciones De vídeo Sí Las grabaciones de vídeo Siempre son interesantes Creo que mi disponibilidad Para ella Se verá reducida en el futuro Sin embargo Ya que mi análisis De esta nueva variante De la roca negra Se acerca al punto crítico Espero que sigas pudiendo asistir Darling parece estar Muy presionado últimamente Y no me cabe duda De que preciará el apoyo Que puedas proporcionarte Respecto al análisis proporcionado No tengo ninguna pregunta Gracias por la rápida entrega Un saludo La Carla Vagnesta ¿Sabes quién es? No ¿Te acuerdas que había una nota De un señor En plan de Carla Carla te lo he archivado En la fe de Carla Porque es un placer Trabajar contigo Qué guapa eres Bonita, simpática Que es que cuando caminas Habría que ponerte un monumento Ay, qué rica estás Gracias por el archivo Ha sido muy útil Si tienes preguntas Me las dices Y Carla No Lo he rearchivado Donde toca Gracias Pero no Donde toca Especialista en investigación Me llamas por mi título Muy fan Muy fan Carla en plan Gracias Pero no gracias Ah, coño Esto es nuevo Uh, agente deformado Por el GIS Tuyo o mío O sea, a los tomasines Que están un poco subidos de peso Y todavía pueden ponerse Una manga al menos Los llaman deformados Mmm, tuyo El agente deformado por el GIS Solo usa habilidades paranormales Al igual que los elevados Pueden protegerse telequinéticamente Con materiales cercanos Y arrojar objetos contra su objetivo Estas entidades son particularmente Destructivas y difíciles de matar Lo que puede indicar Un mayor refuerzo interno De resonancia de GIS ¿Por qué algunos GIS Demuestran habilidades paranormales Mientras que esos otros Dependen de armas de la agencia? Es que Pues ¿Por qué vosotros? Porque algunos de vosotros Usáis y otros armas ¿Es que algunas entidades corrompidas Tienen menos potencial Que los huéspedes Que se convierten En agentes deformados? ¿O es esto una señal De la evolución A la madurez De la corrupción de GIS? Hay otras etapas De su evolución Sin descubrir ¿Y si el GIS Habita en su huésped Durante un mes? ¿Un año? ¿Expiran los huéspedes Tras cierto límite de tiempo? ¿Es la corrupción Demasiado potente Como para que un cuerpo Orgánico la resista? Solo el tiempo Y la observación documentada Lo dirá No sé si es que A la pobre Emily Le faltaban palabras Para llenar O que estaba ya Full on De hacerse preguntas En plan de ¿A qué huele La gente infectada por el GIS? ¿Huele a pan? No lo sabemos Necesitamos oler A una persona infectada por el GIS ¿Qué es de sitio? ¿Dónde estamos? En el despacho de rituales No sabemos dónde estamos No, no O sea Estamos en el piso de abajo Que no está en el mapa Pacum Chamber Polialgo System Gigalgo System Of Corses Of Corses Dialgo Mirror Bueno ¿Me dais algo? ¿Me dais algo? ¿Me dais nada? Materia de lectura ahí dentro A ver ¿Me dais algo más por aquí? Nada Nada Ah, y desde aquí se ve la sala del boss Que era probablemente donde estaba el señor de paraginesiología Pierdo un mundo O sea que hemos subido No ha bajado Exacto Igual hemos bajado Pero el ascensor no se ha llevado arriba Porque se haces estas cositas Mejor no la tiro Mejor no Porque te quedaría sin tobito de acero Análisis de temas paranormales Efecto tangible de los rituales Trastorno obsesivo compulsivo Almacenamiento compulsivo Trastornos de ansiedad Aunque ciertas manifestaciones de estas condiciones No son más que el resultado de una enfermedad mental En ocasiones los individuos solo están realizando Llamados rituales La de los rituales es diversa La numerología La lógica de los sueños La pérdida Las fórmulas verbales Las acciones repetitivas Y la creación de vínculos causales Son solo algunos de los procesos utilizados Algunos rituales son consistentes Como tirar del cordón de la luz Tres veces para entrar al motel Pero otros son erráticos A pesar de que mucha gente realiza rituales menores a diario La inmensa mayoría no comprende la importancia de sus actos Evitar el desastre Acumular suerte O simplemente encontrar llaves perdidas Son resultado de estos rituales diarios Los individuos que reconocen el significado más profundo De estos actos impulsivos Son naturalmente conscientes del mundo paranormal Y si se deslocaliza Deberían ser candidatos para trabajar en la agencia Como el señor que bebía botellitas de whisky Para encontrar movidas del motel O el señor que siempre usaba el mismo tenedor Porque era su tenedor favorito Y no quería usar ningún otro tenedor Eso soy yo, ¿verdad? Sí, eres tú ¿Puedo usar otros tenedores? Sí, pero no quieres No en mi casa Eso es un ritual Lo han definido Lo han dicho, eso es un ritual No voy a trabajar para que Podrías, yo no, ves Yo no podría trabajar para la agencia Tú ves mucha T, eso no es un ritual No, es una necesidad vital Misión o laboratorio de sincronía ¿Laboratorio de sincronía estaba abierto? Sí ¿Y puedes acceder a la misión desde aquí? ¿Seguro está abierto? Sí, sí, está abierto Pues laboratorio de sincronía Dios mío, ya os daría un pasito A ver qué tal ¿Te has curado? No, no te has curado Es que ni para eso Hay vida aquí ¿Quieres...? Ni para eso, Antonio ¿Quieres la vida? Yo no la necesito Sí, es un espacio muy abierto A ver, mira los... Los post-its Manía con el viernes Pero qué pasa Bueno, el viernes a las 3 El lunes a las 10 Y el viernes a las... O sea, el viernes a las 3 Es salir Es la hora de salir Todo el mundo para casa Ay, laboratorio de sincronía Alguien ha tosido ¿Y cómo coño trabajaban aquí? Esas mesas Que eran compartidas Alguien le han puesto Una ropita Que no la han puesto A los demás Esa ropita Le hace importante Ah, igual esta es la movida Que explicaban Que tenían Cosas en las que Cogían a una persona Con una cierta capacidad De telepatía Y la ponían con otra persona Para que fueran hablando Y ver si conseguían Que se comunicaran Y cosas así ¿Te acuerdas? Pues ahora mismo No, no creo Ah, mira la habitación De Dylan ¿Dónde? Sí, desde el otro lado Esto será espejo O algo por el estilo Podríamos mirarlo Me pone más nervioso Que no haya enemigos Que que los haya Uh, has visto Que uno de los cristales Está rotísimo Pues sí Que era un maniquí Ya, ya Pero oye El pobre maniquí ¿Y la tercera sala? Curiosamente No hay cristales Ni dentro ni fuera Bueno, se los habrán comido Bueno, se los habrán comido ¿Percera sala? Sí, había sala 1 y sala 2 Pues tiene que haber 3, 4 y 5 Pues la 5 era la de Dylan ¿Ves? 5 Ah No hay más salas No sé Vamos a seguir buscando Ah, espera Te has dejado mirar por aquí Si había alguna lectura No No, vale A ver las escaleras Bueno, empieza a ver La numeración es un poco rara Pero Yes Ah, mira Ahí tienen bolitas Que van haciendo movidas Y las están grabando Mientras hacen sus movidas Bien Un poco Una variedad un poco rara de porno Pero entiendo que a cada cual Le gustan sus cositas Cuando va a aparecer el monstruo ¿Esta zona es toda Es toda opcional? ¿O simplemente hemos venido aquí antes? No, aquí hemos venido Ah, no, sí Hemos venido al de Borde de Sincronía Porque queríamos Ah, mira Esta es la misma sala Que había en el otro sitio Donde estaba todo rojo ¿Te acuerdas? Que era una sala entera Que estaba rojísima Es que yo solo vi rojo en esa sala Lee la cosa dentro Experimento de sincronía Experimentos con sincronía global Como prueba Se colocaron televisores En distintos lugares del mundo Dentro de habitaciones Con decoración idéntica La hipótesis Decía que al alterar Del mismo modo La decoración de cada habitación Y cambiar el canal En todas las habitaciones Excepto en una La televisión La televisión discordante Ajustaría espontáneamente Su frecuencia Para igualar La de sus homólogas Sincronizadas Nos aburrimos El experimento Parecía haber fracasado Hasta que observó Que los agentes Que organizaron Y monitorizaron En estas habitaciones Experimentaron El mismo desajuste emocional Que un miembro del equipo Que sufría depresión Localizado al este De algún sitio El examen psicológico De los agentes Demostró la correlación Ok Curiosamente El fenómeno De la sincronía Se manifestó Pero no de la forma Que habíamos predicho O sea Hicisteis un experimento Y conseguisteis Contagiar la depresión Bien Bien Igual se deprimieron Porque les hacíais Ir por el mundo Decorando habitaciones Como de puta O sea Quiero decir No Las pintabais de amarillo Joder Es que tiene que ser Súper deprimente Honestamente Coger habitaciones Pintarlas de amarillo Y llenarlas de televisores Para contagiar la depresión Me parece un poco overkill Basta con ponerles Un feed de noticias Durante 24 horas Y ya está Ya se deprimen solos No tienes que hacer más Probablemente más tarde Aquí pase algo Hay una misión secundaria O algo por el estilo Pudiera ser Pudiera o pudiese Pero si no es mucho mapa Para tan poca cosa Che no Ahí tiene que haber algo Tarde en detrás Seguro No puede ser que esté solo Este texto Hola Avanza hacia el laboratorio De Are de Darling Are Are Yukai Darling Uy ¿Qué es eso? Que brilla ahí Al fondo Uy Madre mía El laboratorio De Are de Darling Aquí han pasado cosas Madre mía Toma Uy Esta está cerrada Uy Entonces esto es un objeto ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! ¡Quiero el patito de goma! ¡Dame el patito de goma! ¿Cómo se consigue esto? La lectura La lectura La lectura Análisis del objeto alterado 52AE Sesión 2 Comenzaré estimulando el objeto ¿Qué vas a hacer? ¡Shh! Deja, no juzgamos Primero una descarga de bajo voltaje Se la oído No responde Probaré aplicando calor Mediante un mechero Bunsen El patito nos juzga No responde Ahora probaré con diversas soluciones Cada una con un valor distinto En la escala de pH De 0 a 14 Es un objeto alterado No un objeto de poder Así que es peligroso Pero no nos da poderes Y le está echando agua Al patito No responde a ningún valor Lo siguiente es intentar comunicarme Claro, primero Primero le jodes ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que digo? Grazna si entiendes lo que digo No responde Terminamos la segunda sesión Llevará algún tiempo preparar más pruebas ¿Por qué le pide a un patito de goma Que grazne Y no que haga Como hacen los Los objetos Los squeaky toys Estos Los objetos con piquito En inglés le ha dicho Quack Quack if you hear me Ya, pero no hace quack Hace squeak Ya, también es verdad Claro Aquí van poniendo objetos alterados Y los van Primero les putean malísimamente Y luego dicen Ahora háblame si puedes entenderme ¿Los cojones te voy a hablar? Si me has electrocutado Y luego me has tirado agua encima Recuperación de salud Un mod personal Igual te recupera la salud ¿Lo has pensado? Sí, pero me has dicho Que no me voy a Me voy a tocar los mods Hasta Fuera de pantalla Vale, vale ¿Al laboratorio por aquí? Hombre, pues Pues por la disquiere que vayas Estos Ares son lo tuyo Parece que Darlene los creó Igual que casi todo por aquí Son mariquíbles Si Marshall no puede ayudarnos Con los de Dylan Es nuestra mejor apuesta Suponiendo que siga vivo Y libre de Hiss Yo espero que sí Me cae bien Escúchame A Marshall ni siquiera Las pregunta ¿Y qué? No, no A Marshall le he dicho Primero le voy a hacer al favor Y luego le voy a pedir Que me lo devuelva Mal rollo Me dan los manillos Lo puedo entender Creo que todo este pasillo Está muy hecho Para dar el mal rollo Pero como está ahí Polaris Haciendo el Le quita un poco el efecto A ver si hay Por hablar ¿Ves? Me da Jambesker Es que lo veo Estos son jambeskers Ah, pues pegaremos Un bote sincronizadamente Mira que no hay una impresora ¿Qué ha pasado? ¿No puedes levantar cosas? Ah, sí, puedes No, no, pero no puedo O sea, no he sido yo quien lo ha tirado O sea, se ha soltado solo Ah, no, vale Ya está ¿Qué cosa más rara? De hecho, lo que es raro Que está quemado Porque le saltan chispas Cuando lo tocas ¿A qué? Está quemado Es la luz Hay muy poca luz Así que más Weird Mira una puerta Y una tele Un montón de caballos Vale Bien Bueno, tenemos que ir Así que es donde podemos ir Vale, sí Vale Pues, eh, pues Bueno, en mantenimiento lo hicimos bien Sí Así que supongo que sea cuestión de encontrar un par de fusibles ¿Un espejo? No, creo que es la ventana ¿La ventana? Sí ¿Puedes llegar? No 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 desde aquí Quizás desde el otro lado Ah, vale Ah, claro Como vuelta Tiene sentido Tiene sentido Ah Ay Esta es la parte de los sonidos chungos ¿Qué es eso? Ah, una impresora Tomasín La habías escondido, eh Ay, Tomasín ¿Cuánto nos acordamos de ti? ¿Qué cariño te tenemos? Aquí no hay nada Pues será esto Ah, pues aquí tendríamos que venir con la contraseña La entendimos Ah, mira, eso Está ahí Pero escúchame Eh, señor Señor Darling Señor Darling Que le quiero mucho yo, eh Pero, eh Lo de poner la puñetera contraseña Ah, shit Vale Bien Lo de poner la puñetera contraseña Grappa a la pared ¿No le parece un poquito overkill? Igual el Gis no sabe hacer eso El Gis es como los robots Que no saben Como los Kacha Es un Kacha para Gis Laboratorio de Are Bien Tú me has traído aquí ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? ¿Arreglarlo y qué? ¿Dónde está Darling? Creo que es ahí Activa la máquina de Are A ver, déjame mirarse ahí Es verdad que dijo que tenían un Are grande Me lo creo A ver si hay algún texto No hay texto Pues no Ah, sí, ya hay texto Prismas de roca negra A ti Los prismas de roca negra Son formaciones únicas de roca negra Distinguibles por su forma y potencia Aunque la densidad de la roca negra Amortigua las fuerzas paranormales La estructura PIP Única de los prismas Contiene frecuencias de entre PIP Y PIP Hercios Con una armonía perfecta De PIP Este informe analiza los resultados De concentrar un PIP A través de un prisma armonizado a PIP Los métodos de grabar campos no físicos a PIP 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 Impluirlos con las propiedades De la resonancia armónica PIP Del prisma deben ser estudiadas PIP No, PIP I 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 Me te has enterado de algo Te juro por Dios Que cada vez que pienso No me he enterado de nada Y miro Autor del paper Darling Cada vez Cada vez Es maravilloso Darling Entre que escribe raro Y que le censuran las cosas más tontas Es que yo creo que Honestamente creo que Darling Iba borracho todo el rato Haciendo todo Demasiado poderoso para su uso Feedback loop ¿Qué es esto? Pues yo sé Pero me lo he repetido Varias veces Ah mira Un prisma de roca negra Parece Menos mal que hemos empezado a leer las cosas A mirar que las encontramos Porque si no habría pensado Que era un cristal Hola directora Tenemos un problema nuevo Hay que hacer que la máquina de los seres funcione He cambiado un par de bujías Pero esto tiene pinta de ser más difícil Reinicia los terminales Darling debía tener un sistema El azar lees un concepto ajeno Las tarjetas Los símbolos Y las terminales ¿Qué relación tienen? Veré que puedo hacer Reinicia los terminales De tarjetas Perforadoras Y activa la máquina de la área Bueno pues nada Ajá ¿Eh? Tengo una tarjeta ¿La puedo poner yo? No No Tengo una tarjeta Pero tienes ahí un terminal Ahí la izquierda Ahí hay algo Vale Otra tarjeta Las tarjetas perforadas ¿Esto qué es? Y el otro es otro terminal Ah Me faltan tres tarjetas Claro Y tienes No Esto es otra tarjeta ¿Dónde has visto el terminal? Ahí No No Eso es otra tarjeta Creía que era otro terminal Igual estaba mirando mal Necesitamos todas las tarjetas perforadas Gracias señor Ah esto es otro terminal Igual vale lo mismo Ahí Esto es otro terminal Ah igual hay que encontrar Las tarjetas de cada Vale Uno Dos Cinco Bueno hay que encontrar cinco Las cinco tarjetas las necesitamos Pero a ver Esto no sirve No Esto no son números Pero igual hay que poner Las mismas tarjetas Espera A ver No Las mismas tarjetas en el uno En el dos En el tres En el cuatro En el cinco No yo creo que en cada una Hay que poner una tarjeta Ah Hay cinco terminales Entonces mira un momento Mira un momento aquí Las tarjetas que tienes A mírala en el piso de arriba Mira un momento en las que tienes ahí Vale Son todas completamente diferentes entre sí Y detrás en la pizarra Hay una que se repite Que es la que dice Que es demasiado poderosa Que es la primera que tenemos Sí Vamos a ir arriba Que es lo que nos ha dicho Marshall A encontrar la quinta Y igual arriba hay la pista Que necesitamos Vale Porque ahora mismo no tenemos pistas Vale Igual la pizarra Protección de personal en ejecutivo Aquí no Ya lo siento chicos Espero que podáis sobrevivir Y si no pues no hubieros ido por ahí Cada tarjeta corresponde Hombre muchas gracias Marcel Déjala que la pobre está Nos ha visto con un poco de pinta Ah mira que yo estoy en la Mira A ver Mira Esa es una de las que tenemos El que está como vacío Sí Pero lo que pasa es que no tenemos números Ah La primera Igual la primera podemos poner esa Sí Y la cuarta Can we affect this ¿Esa es la cuarta? Esa terminal que hay ahí Sí Pues prueba a poner Esa que parece una especie de C Mira Mira la segunda es esa especie de C con palito Esta La voy a poner esta C con palito Que creamos Vale Pues está puesta Es la número 4 Vale Ya habrá que ir a ver la 1 Mientras tanto Marcel está abajo Dando tips Porque cree que Ah mira Es un cubo solo Tenemos un cubo solo No Ese es el 2 Si están intercambiados Vale Tenemos una cara de cubo solo Sí Ah una cara de cubo solo Bien Y el cubo también lo tenemos Que es el 2 Que está aquí Señora Marcel Déjelo Sí Déjelo un momentito El 1 El 1 era el que es demasiado poderoso Y es raro Ese Que parece una hélice Con un lado negro Y por eliminación Usaremos esta Porque paso de buscar la pista Porque quiero decir Ah Oye Qué raticón más buenos tenemos Victory Lo llaman roca negra Pero lo podrían haber llamado Play Doh transparente Mira que tranquila está A Marcel Esto está brillando Es lo peor que puede ocurrir Voy a quedarme aquí mirando Mira a Polaris Haciendo la polarización Igual es radioactivo Pero A Marcel le da igual Si le ha costado reaccionar Yo creo que está lento Oye Esa arma que llevas El prisma se ha roto Los prototipos de Darling Tienen fallos Necesitamos un plan B Pero señora Ah Hay que encontrar a Marcel A ver Hay que hablar con Marcel Sí Pero señora Esa arma que llevas Me la puede prestar Oiga señora Yo no os pon nada Pero básicamente Bueno ya lo has liado Perdón Necesitamos más prismas De roca negra Para que esto funcione Darle un quenetro laboratorio En la sección de procesado De roca negra En mantenimiento Habrá más prismas allí Mantenimiento Ya está En mantenimiento Puedo volver Pero ¿Cuánto voy a tardar? Un cojón y medio Me van a dar como Hecho sidequests Tengo que preguntárselo ya Antes de irme Primero necesito saber Una cosa señora ¿Qué sabe de Dylan Faden? Esperaba que lo preguntara Hay vidas en juego Necesitamos que esta máquina Funcione para salvarlas Cuando lo haga Directora Faden Hablaremos Esto suena al chantaje Pero lo es Tiene razón Por mucho que me cueste Admitirlo No es como si hablar de mi Soy la única que puede ayudar No es como si hablar de mi hermano Se puede hacer en 5 minutos Vale Primero traeré los prismas Igual es largo Dylan tendrá que esperar un poco más Señora Es que no No hace falta que me llames Directora Si hace falta No Respeta el rango La llamaré Fader Tome Necesitarás La vez D-4 Puerta Emily Pop Tiene una base En el sector ejecutivo Cuando tenga el prisma Nos vemos allí Puerta Tenías que leer tú lo suyo Ah bueno Yo que sé Que nos veremos allí Encontrar a Darling Esa podría ser la clave Para tener el gis Uy Solo hay un área De gran escala Está listo Y pronto Nos veremos expuestos A una resonancia distinta Hostil Viral Y muy Masiva Aquí Luego creo que Podremos ver el vídeo Entero de esto Porque esto parece Un trozo solo Guarda la protección Que nos manda el dron Y nos puede salvar La cantera de roca negra ¿Cómo que esto significa? Estamos avanzando en el juego Hostia Estamos en el espacio Que evidentemente No es otra dimensión No que digas Esto Esto es mi pueblo Por la noche Club tradicional Por aquí Este camino lleva Investigación central Podríamos haber abrido Por el otro lado Un bral Un bral Es la misma Yo quería decir Que con nivel 4 Abrimos la puerta De los post-its Ah no Yo quiero ir a abrir La puerta de los post-its Ya Nos teleportamos A la puerta de los post-its No una cosita Espera Pausa Pausa Paradito Momento Hemos conocido a Marshall Y Marshall nos ha dicho Te vas detrás de esa puerta Y nosotros hemos ido detrás de esa puerta Nos han frito a tiros Y luego nos han tirado piedros Y luego nos han empujado Y luego nos han hecho de todo Señora escríbeme No me apartes Luego Hemos ido A un A buscar El puñetero sitio De las tarjetas perforadas Que nos decía Que nos decía la señora Hemos ido a las tarjetas perforadas Y la señora Uy esto va a hacer falta Mirarse los símbolos de la pared Nos lo hemos tenido que mirar todos nosotros Uy esto va a hacer falta Encontrar las tarjetas Las hemos tenido que encontrar todos nosotros Lo ponemos tú Y dice bueno Ahora mete lo de la roca negra Señora Señora fácil favor Que vale Que somos de la directora Pero un poquito menos de mangonearnos Que parecemos el chico de los recaos Porque aquí somos los únicos Que sabemos luchar contra Gis Esto no hace nada Bueno Somos los únicos Que sabemos luchar contra Gis Y somos el becario también Simultáneamente Pero esto solo muere Como eso no puede ser Hombre Pues muy bien Si lo ibas a ver Igual podría haber echado a lo mejor esta pared Hombre cachito a cachito probablemente Quiero decir La mierda de las paredes Makes sense Bueno, bueno, bueno Me hace mucha ilusión También tenemos una cosa que mirar en ventilación Tenemos que ir a mantenimiento igual Así que lo veremos en el próximo capítulo Si, si Pero vamos a mirar los post-its ahora No, no, si los post-its Si, ya estoy de camino Puedes cambiar entre mantener y alternar Para lanzar escudo Apuntar y sprintar De hecho no importa lo que haya En la habitación de los post-its La habitación de los post-its Va a ser lo más importante de este capítulo Va a ser lo más importante Ya tenemos título La habitación de los post-its De hecho, va a ser lo más importante Del let's play entero Te comento Te comento Puedes estar de acuerdo o no estarlo Pero va a serlo A saber lo que hay Habitación de los post-its Habitación de los post-its Yo espero que haya una persona dentro Poniendo post-its Ya está Solo le pido a la vida Solo le pido a la vida Que haya una persona dentro Poniendo post-its En plan de Hola Apártate Que tengo que poner más post-its Puerta de los post-its Como te he echado de mente Es mejor de lo que imaginaba O sea, colega Están completamente vacíos Pero ¿Cuántos bloques de post-its han gastado? Soy feliz Hola, habitación de los post-its Qué miedo Qué guay ¿Te imaginas llegar a cualquier sitio Y encontrarte esto? Ojalá ¡Qué fantasía! Tienes una casa y una habitación Puedes hacerlo si quieres Lo intento pero se caen Había algo en el centro Pero va a saber ¿Sabes qué falta? Que haya post-its en las mesas también Y en las plantas Y en la pizarra Que lo habéis hecho bien No le voy a decir a la persona De poner los post-its Que los ha puesto mal Lejos de mí Criticar a la persona El respeto No, pero nada A ver si esto opina algo Tú o yo A quien corresponda En caso de que no se sepa Algo ha hecho que una nota en mi oficina se multiplique Ya no puedo usar mi oficina Trabajaré desde casa hasta que esto esté solucionado Pueden contactar conmigo a través de mi móvil o mi teléfono fijo Atentamente, J. Bowser, jefe adjunto de personal Maravilloso Maravilloso Esta era tu oficina, de ti solo Maravilloso Solo trabajaba él aquí Y se sentaba cada día en una mesa Una cosa es que se multiplique el post-it Y la otra es que se pegue en las paredes Es perfecto Maravilloso Míralo Ay 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 ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Buscar sin alguna de lo escrito Volver a esta habitación cuando necesitemos soporte emocional Para sentirnos bien Al salir mírate los piececitos Porque igual se te ha pegado un post-it al zapato Déjela La posibilidad de que en alguno haya algo y no lo estemos viendo Si quitas uno se multiplica Me gusta mucho La habitación de los post-its Ha sido muy bello Gracias Pero nos podemos quedar aquí Sí Esperamos que os haya gustado el capítulo de la habitación de los post-its En el que hemos cumplido este objetivo De hecho, esperamos que os esté gustando el let's play de la habitación de los post-its En vez de control empezamos a llamar la habitación de los post-its número 7 Ya hemos conseguido el objetivo Ya nos hemos pasado el juego Entonces, si queréis que sigamos jugando la parte opcional del juego O sea, la parte ya más late game de objetivos avanzados De completar un poco por las jajas Nos lo decís Pero nosotros, por nosotros El let's play se acaba aquí Porque es maravilloso Tal como está Y tiene un final redondo La habitación de los post-its Está habiendo gas de la habitación de los post-its Ay, ojalá Estás bien Me gusta mucho la habitación de los post-its Todo lo que haga la habitación de los post-its me parece Las lámparas sí que están Claro que sí Vuelve la semana que viene Y veremos si podemos salir de la habitación de los post-its O son 50 minutos de nosotros en la habitación de los post-its Que no lo descarto Ay, yo tampoco Hasta la próxima Chao Chao